Bien amigos de Zumbando como debe ser una entrega más pero una entrega exquisita una entrega especial muy especial y memorable para mí como debe ser recuerda que Zumbando llega bajo el patrocinio de Death Freedom Death Freedom para dominicanos y dominicanas que viven en Estados Unidos que tienen problemas de crédito, mal crédito y bancarrota llámalo a 1-800-854-3030 1-800-854-3030 Death Freedom Bueno, este es un Zumbando este es un Zumbando especial porque ella con mucha frecuencia, ella no da mucha entrevista, ¿me entiende? quizá la revista Hola ella le puede entrevistar, a Oprah le puede hacer entrevistas, ¿me entiende? a Chau de Cristina no, porque ella no tiene el aire a la autora Paula no, porque son montados pero entonces a Yarna y así pero a mí que sabe que yo soy de la familia que sabe del cariño que yo le tengo a ella y a la familia porque yo soy usted sabe que yo soy Manolo Zuna Carmona Salcedo San como debe ser aquí está aquí está Rocío Salcedo señores la cara de susto ya usted no tengo que explicarle por qué pero gracias Manolo por la invitación para mí es un honor es un placer es un privilegio tengo la presión alta no bien hemos comenzado y ya yo tengo las pulsaciones estoy nerviosa pero vamos arriba vamos arriba porque yo yo no sé Manolo porque es que la gente se pone nervioso contigo yo no entiendo eso porque pero dale ven hombre yo voy a responder todo lo que tú me preguntes vamos a darle estamos aquí ya Rocío ¿qué tú estudiaste? yo estudié mercadeo yo estudié yo soy licenciada en mercadeo luego hice una especialización en mercadeo con comercio internacional luego hice una maestría en administración de empresas y actualmente estoy estudiando aprovechando la pandemia ¿verdad? estoy estudiando los el comité de los derechos infantiles el comité de los derechos de los niños de las Naciones Unidas ay mira que bien que interesante que bueno aprovechando aprovechando así el tiempo a propósito de eso vemos que tienes una fundación ¿qué tal? ¿cómo va la fundación? mira bien tú sabes que la fundación trabaja con niños solamente la fundación trabajo con niños estamos también ya comenzando a desarrollar programas para adolescentes la fundación se da tú sabes que en el 2011 ustedes en pleno proceso de filmación de Ailos Bachata yo perdí mi bebé mi bebé falleció acababa de nacer y a raíz de eso comencé ya de manera más profusa a trabajar en una fundación como voluntaria que prestaba en ese momento servicios en la maternidad de la Alta Gracia con niños prematuros entonces comencé la labor ahí como voluntaria y eso me puso en contacto con muchas madres adolescentes que tenían bebés prematuros y se trabajaba y se trabaja todavía porque ahora presta servicios en otro hospital pero la retinopatía del prematuro entonces eso me ayudó muchísimo a nivel emocional poder acoplar el dolor que yo sentía en ese momento y que bueno todavía siento pero ya uno aprende a vivir con él y entonces evidentemente uno se ponía en contacto con muchísimas situaciones y veía a jovencitas de 14 15 años embarazadas teniendo bebés muchas de ellas no eran ni siquiera el primer embarazo entonces eso me hizo comenzar a trabajar ese nicho y cómo uno podía con los niños trabajar desde pequeños para orientarlos y evitar que se llegue a ese punto en la adolescencia entonces ya estamos comenzando a desarrollar programas que ya en la adolescencia pues evitar que se llegue a los embarazos en esa en esa etapa que bueno interesante a quien tú tuviste que convencer para entrar a la televisión a nadie a tu mamá a tu papá a mí ellos estaban de acuerdo desde el principio Robertico estaba de acuerdo que tú entras a la televisión se sorprendió Manolo se sorprendió y me dijo vieja ¿por qué tú no me dijiste antes? me dice que y vale por tres y entonces más Roberto y mira vale por tres ya está completo y tiene su sello y más Roberto pues está completo también y están toditos los muchachos o sea como que yo no quepo ahí entonces ahí fue que decidimos hacer la productora nueva y qué sé yo o sea como que imprimirle un sello muy mío porque igual aunque Roberto y yo tenemos muchas cosas similares muchas cosas en común quizás somos los que los que más cosas en común de los hermanos tenemos evidentemente cada uno tiene su sello entonces decidimos hacer productoras independientes también para poder tener mayor capacidad de hacer más cosas y se decidió entonces hacer hacer la las las cosas de manera o sea desde que tú dijiste que quería entrar a los medios no hubo oposición de de doña Angélica de Roberto o padre dijeron que sí de una vez sí sí dale claro vamos arriba vamos arriba muy bien mira tú sigue tú vives en la casa de los padres tuyos o tú vives sola ay vivo mira tú sabes que cometí yo lo digo señores cometí el error no lo cometan cuando yo me divorcié sí yo pasé un proceso de de divorcio y de pérdida de mi hija muy cerca pasaron fue muy poco tiempo fueron tal vez año y medio entre uno y otro un año y medio dos años entre un proceso y otro y yo me sentía muy triste y yo no quería estar sola en ese momento y yo volví a casa de mis padres ok en ese momento yo quería como ser añoñada exacto como debe ser claro sí pero entonces él añoña ahora tú supiste Manolo que al revés el asunto entonces me agarró claro porque entonces él añoñe añoñenme a mí ahora y ahora estoy yo loca por irme ok y porque te quiere ir no porque ya 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 pero tú en coche no tienes que pagar factura no tienes que pagar mantenimiento no tienes que pagar nada tú estás en esa casa yo soy responsable Manolo yo tengo que aportar a mi casa tú te canté en tu casa bueno yo entiendo que sí ellos entienden que no ok explícame de dónde que está esa diferencia bueno yo trato bueno yo trato pero para ellos no yo no tengo que poner nada porque para ellos para ellos tú entiendes ellos todavía siguen cuidándome entonces ahí tenemos obviamente yo trato siempre de de ir a la farmacia desde mi forma yo trato de aportar a mi casa porque papá y mamá no dejan tú sabes que uno tiene una productora en sociedad obviamente con tu hermana Paloma sí Tete no es socio son Paloma y tú Paloma y yo sí bien pero en la productora yo veo que tú eres la gerente de mercadeo eres socia eres conductor y productora de un programa de televisión y barro y trapeo sí exactamente cuántos sueldos entonces tú tienes o se van a mocher por la moché ustedes dos uno y barro y trapeo y si tengo que con la café cuelo Manolo porque es así pero bien cómo se hace la distribución tiene tu sueldo para lo que yo tengo mi sueldito y entonces ya después nos vamos así a mitad y mitad a mitad y mitad lo que va a llegar bien las novias de Robertico que más a ti te han caído bien cuando él tenía a su novia antes de casarse obviamente las que más que es porque ustedes no se la aceptaban no les gustaba no les hipatizaba su esposa todo el tiempo no está bien pero ok pero digo yo antes de su esposa no de las novias por ejemplo de alguien no fuera de relación es que lo que pasa es que mira esto sí lo digo de verdad Roberto Ángel siempre mantuvo sus relaciones muy muy personal o sea muy muy para él y de todas sus novias con con la que más compartimos fue con con su esposa entonces ok sí por eso podemos decir que él no le presentaba a la novia él no iba a llamar este es mi novia no no todos la veían besando si sabes esa novia de él bueno no él se la presentaba antes de besarla él decía mire esta es novia mía uno mía cualquier cosa si usted no ven besándonos no se mecan uno oía los cuentos uno oía los cuentos así como ustedes que se enteraban no enterábamos así de verdad no enterábamos de verdad no enterábamos así ah así y no llega un momento es mentira es realmente alguien le dijo a Robertico oye ya no traiga más que sea una y casa porque él se dio vida primero antes de casarse no está claro ah no mira Seliné también fue fue seria sí Seliné hubo una que le dio mucha carpeta angustia cuál cuál fue esa Manola cuál de todas a ver cuál de todas no me meta para los hondos porque tú 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 me llames y me dices mira te toco un zumbando pero para eso es para meterme para los hondos y después te desechas de la familia que tú hablaste del mal de Manolo tú ves me mete a mí al medio porque eso es oye mira yo no le pregunté eso a ella ok Rocío porque el artículo de entrevista explícale eso a la nación porque ustedes han hablado con eso con él sí de verdad de verdad de verdad nadie Manolo tú que lo conoces porque a lo mejor la gente cree que es mentira pero no es no es cierto señores es que el tipo es tímido de verdad de verdad de verdad el espectáculo y tú que lo sabes Manolo el espectáculo de esta familia es Doña Angélica sí o no sí es verdad es verdad es cierto es cierto Doña Angélica es cierto Doña Angélica por cierto Doña Angélica no ha manifestado deseos de también entrar a los medios de comunicación no 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 ella no eso no no le gusta no pero la chispa de verdad la tiene ella porque ya tiene ya mira ¿qué te dicen más? la hermana de Robertico la hija de don Roberto Salcedo ¿qué te dicen más? porque llega un proceso después la gente comienza a decirte Rocío Rocío pero al principio hermana de Robertico hermana de don Roberto yo como que no lo he contabilizado pero sí eso es como como por día el asunto y a mí como no me molesta tú sabes porque como que pero regularmente te decían más la hermana de Robertico sí puede ser tú sabes que como y pienso que es un proceso natural porque como ya papi hace hace mucho tiempo hizo el salto de la televisión a la política todavía la gente relaciona más el tema de la comunicación a Roberto Ángel que todavía está más activo en el tema de la comunicación o sea que entiendo que por ese lado sí hay una relación mucho más directa al tema de la comunicación o sea que tal vez por eso sí sí se relacione más Rocío tú estudiaste en un colegio bilingüe tú aprendiste inglés o ya se te olvidó mira tú sabes que no yo yo aprendí inglés y de hecho en el curso que estoy haciendo ahora nos hay muchas lecturas y lo que hago es que leo mucho en voz alta también para para practicar la pronunciación muy bien para que no se me olvide y y poder poder estar en varios viajes en varios viajes que hicimos cuando tenía que hablar algún inglés se alejaba o cuando lo hablaba ser tímido o cuando hablaba de nosotros tenía que hablar algo inglés se ponía la mano en la boca pero el tico no habla inglés o el habla sí el habla inglés pero es tímido es tímido Pablo es tímido Pablo sabe es tímido es tímido te tema suelto hablando inglés ah no y te lo habla con acentos también sí como que tiene un hielo en la boca esto lo habla como un americano que no se le entienda si se te fue a Inglaterra mi amor si se te fue al Reino Unido te lo habla con acento de allá ok mira cuál fue el acuerdo que ustedes hicieron con Lua Binader porque yo no estoy viendo cómo los resultan cuál fue el maldito acuerdo este señor me llamó y me dijo mira te toco un zumbado pero yo le voy a decirle Manolo mira de verdad como que y voy con Roberto con Roberto padre porque me lo voy a ir sacando a Robertín sí sí mira Manolo tú sabes cuál fue el acuerdo que se hizo con Lua Binader para que para que la nación esté clara mira la para que la nación esté clara nosotros como familia entendíamos que era necesario la alternabilidad en el poder nosotros apoyamos el cambio que representaba el el proyecto presidencial de el hoy presidente Luis Abinader valga la redundancia sí y en efecto así lo hicimos sí yo creo que corresponde un compás de espera un apoyo sé que se que la gente está evidentemente un poco alterada por precisamente por la situación que hay producto mismo de la pandemia ha afectado la la economía en el caso de ustedes sabemos que estamos que estamos desesperados y ansiosos pero en el caso de ustedes que fue lo que hablaron ustedes don Luis oiga lo que hay nosotros lo vamos a apoyar pero oiga lo que queremos no yo lo puedo hasta aquí esto no yo lo voy a dar esto pero que fue lo que se acordó lo que pasa es Manolo que ahí es donde la gente se confunde mucho me va a marear no no te voy a marear Manolo lo que pasa es que ahí es donde la gente se confunde mucho en la política se está muy acostumbrado a que debe haber una transacción por un apoyo y nosotros no vemos la política así nosotros no concebimos la política así no concebimos el quién llamó a quién espérate yo te lo voy a arreglar quién llamó a quién cómo que quién llamó a quién Luis lo llamó a ustedes o ustedes llamaron a Luis para hacer el acuerdo quién llamó a quién don Roberto estaba en su casa ok Luis lo llamó don Roberto Luis lo llamó es que me ponen en eso pero dime Luis lo llamó o Roberto estaba ocioso y dijo déjame llamar a Luis pero no no mira hubo un acercamiento déjame llamar a Luis a ver qué hay hubo un acercamiento de parte de parte del del Partido Revolucionario Moderno ajá sí y entendía don Roberto que las propuestas que tenía el partido Revolucionario Moderno para para el país eran propuestas que que eran interesantes y propuestas que podrían ¿quién estaban en la reunión? Roberto del lado de ustedes ¿quién estaban ahí? o Roberto digo Rocío quédense ahí pero Manolo ¿quiénes estaban en la reunión? óyeme algo óyeme algo espérate porque tú quieres que yo te dé información de cosas en las que tú quieres que yo te dé información de una reunión en la que yo no participé tú no estabas en la reunión yo no puedo darte información de una reunión en la que yo no participé ok eso es lo que yo sí puedo yo sí puedo recomendarte que le hagas un zumbando al que estaba en la reunión ¿quién estaba en la reunión? el don el don pero el don pero hay una cosa que lógica que olvídate que eso es una o el tema sí sí oye eso cae por default terminó la reunión usted de agacha esperando que termine la reunión pues deja ver aunque sea por chisme usted le iba a preguntar Roberto ¿de qué se habló? ¿qué dijo el hombre? ah no sí yo sé ¿qué le dijo? ahí está pero es que no me corresponde decirlo es que no me corresponde a mí decirlo está bien está bien pero ustedes sienten sin decirme específicamente que que se le ha ido cumpliendo lo que lo que hablaron es que Manolo yo no te puedo decir que se ha ido cumpliendo lo que hablaron o no porque hay que esperar óyeme es que pero Manolo es que en esencia lo que se habló fue del bienestar del país está bien y entonces tenemos que esperar que transcurran los cuatro años para que eso se pueda ver Rocío tú le marchas a un hombre con tatuaje tú le da mente a eso ¿eh? no y por qué o sea que no le doy mente a que tenga un tatuaje o no tú te comes tu hombre con tatuaje tú no tienes problema con eso no pero es que ese no es ambiguo tú me lo estás haciendo intencionalmente ambiguo no te gustan los hombres con tatuaje yo no dije me gustan los hombres con tatuaje ajá si el hombre que te gusta tiene tatuaje depende del tatuaje piercing hombre con piercing ¿le da? no 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 te gusta que el hombre use piercing porque ni en la lengua no menos no me gusta con piercing en la lengua ok tipo de hombre que te gusta un hombre inteligente con sentido del humor sentido del humor inteligente solidario trabajador simpático que te hagas reír simpático que me hagas reír no te hagas reírme mucho Manolo que sea familiar ¿por qué no te ríes? tú sabes Rocío que siempre se dijo que entre tú y yo había una relación amor mentira 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 el que dijo eso que es el que está el que promocionó eso que es el que está haciendo la entrevista habló mentira ¿a ti no te llegaron esos rumores? no pero de que una relación pero agresiva el que el que creó esos rumores el que me está haciendo la 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 entrevista y es mentira en su cara se lo digo pero que tú le estás diciendo características que la tengo yo que la tienen mil mil millones millones de hombres de tu entorno soy yo simpático simpático inteligente feo yo no dije feo yo no dije feo no te gustan los hombres feos bueno Manolo pero te gustan los hombres feos bueno Manolo pero dime no te gustan los hombres feos mira es que puede ser feo pero para mí para mí para mí tú sabes que o sea para mí yo digo ay él es feo pero tiene algo exacto ya ya un feo que te guste exacto un feo que te guste exacto mira en qué tú te entretienes qué te diviertes ya viste por ejemplo tú has visto por ejemplo la película las 50 sombras pero ¿y por qué tú me preguntas eso? ¿por qué preguntan otra cosa Manolo? las 50 sombras pregúntame si vi Apolo 13 no, no, no no estamos en eso pregúntame si vi pregúntame si vi eh eh Boris Gomes Rocío a ti te gusta que te mantengas en tu zona de confort y esa no es mi lidia hay que sacarte en tu zona de confort para que salga esa verdadera mujer que hay en ti no la otra no la mujer que tú presentas la que vive dentro de ti es lo que yo quiero que la gente vea eh ¿viste las 50 sombras de Grey? la vi la vi te ves bien ¿viste 365? 365 ¿la viste? la viste ¿y qué te parecieron? ¿te gustaron? ¿te gustó? eso eso según a Nacimot toda su mentira según a Nacimot según a Nacimot y Pati eso es mentira Pati todo eso bueno dice la doctora que es la que sabe que eso ha creado unas falsas expectativas entre la gente y que por eso estamos todas solteras mira tú sabes que se dijo vamos a ser honestos que en el acuerdo tú ibas a un consulado ¿otra vez para el acuerdo Manolo? ¿otra vez para el acuerdo Manolo? que Tete iba para su ministerio de ¿cómo se llama? de obra pública tú me desmientes me dices si no tú y Paloma iban fuera fuera del país para varios consulados ¿yo me iba fuera del país? sí a consulados ok con su defecto para no descuidar la empresa tú ibas para Radio Televisión Dominicana a dirigirlo ¿no? sí eso fue lo que se habló digo eso fue lo que habló la gente quiero decir yo no a la gente la gente está en la calle regao está en la calle ¿y por qué si está en la calle regao yo nunca me enteré porque tú no vives en la calle tú vives en tu burbuja oh mira me entero que vives en una ok tú vives en tu burbuja por eso es que es bueno conversar con la gente ok entonces ¿ibas o no para los consulados? ¿Paloma o tú? no ni ella ni yo pero sigue porque vuelvo y repito nada no te hablo nada ¿eh? vente pero es que yo no puedo responderte de algo que yo no sé de lo que tú me estás hablando ok ok que dice ella que no yo no estaba aquí yo me he preguntado a papá que me iba a ir y a mí lo que va a ir volviendo un rato a preguntarme mira que la acuerdo otra vez Rocio ¿cuál es tu verdadero color de cabello? oh mírenlo aquí es es como negro castaño casi negro sí me disculpan las uñas pero colores de rico castaño no colores distintos casi negro actualmente ¿quién tiene más dinero? Robertico o Roberto Padre mira no puedo hablarte de Roberto Ángel porque no tengo acceso a su cuenta bancaria ¿te ha oído el número? ¿eh? ¿te ha oído los números de él? ¿yo he oído los números de él? Dios pero lo ha oído triple A no pero triple tiene más acceso que yo es verdad la triple se lo sabe no pero se ha comentado se ha comentado no me inscribí la triple ¿quién tiene más cuantos? Roberto Padre o Roberto Hijo dale eso sí está complicado porque está complicado los dos tienen más o menos van ahí ya ya Robertico lo alcanzó no es que es que Roberto Padre no ¿no qué? ¿pero el qué? ¿Roberto Padre qué? ¿tú sabes que la gente le gusta hablar chacho? ajá la gente se lleva de tú el que le dice me dijo fulanito por ahí por ahí Roberto Padre está desbaratado no tiene cuarto tiene su cosita pero ella no me está diciendo nada es que Manolo es que es que la gente le encanta como que mira él gracias a Dios tiene para su patilla la presión su cosa tú sabes ok 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 tu artista favorito ¿cuáles son? de verdad mis artistas favoritos de verdad sí Bad Bunny no no me gusta Bad Bunny no el alfa ¿te gusta? no mira si estamos en una fiesta como que sí pero en una fiesta el alfa sí como en una fiesta ¿cuál te gusta del alfa? ay no me acuerdo en la tiradera Mozart y el lápiz ¿para ti quién ganó? ay es que eso es muy complicado porque yo no me sabía bien la historia está bien pero tú ya los temas guapo guapo sí pero tú sabes tú sabes que teníamos una compañera de por medio entonces uno siempre se va como del lado de la compañera de uno pero ¿cuál? ¿cuál compañera? a Alisa porque uno siempre se va como del lado de uno a Alisa que apoye a Alisa ¿verdad? no yo no yo en la vida personal de nadie me meto tú sabes entonces uno como que ok está bien vamos a apoyarnos a relar dime los planes reales que tiene TCT mira TCT está pasando un momento muy interesante no puedo revelar mucho ok porque estamos aprovechando el tema de la pandemia y estamos trabajando un concepto que para mí es súper interesante porque es un es un sueño que de manera particular yo tenía desde que estaba en la universidad y que propio la propia pandemia pues me puso a pensar mucho en cómo podríamos materializarlo y ha ido poniendo a las personas indicadas para poder hacerlo y estamos entonces en ese proceso de vamos a decir de construcción entonces estamos también en un proceso de traslado ok para que ustedes no se me no se me dispense vienen con un periódico digital pero ¿y qué es esto? te pregunto miento tú me desmientes vienen con un periódico digital miento yo no voy a yo no voy a se puede se puede se puede se puede uno ni ni admitir ni negar nada ok bien vienen con un café teatro tienen esa idea más o menos miento ay dios miento pero yo pero yo pero yo miento y esto y como que pero esto pero y este chisme y este chisme ok van a trasladar a barrio adentro para donde para lo que antes era el edificio programarte ¿verdad? o no yes bien perfecto sigue cero excusa sí óyeme cuál y tú me desmientes cero excusa reestructuración de barrio adentro se van se van dos gentes entran tres más pero no eso yo no lo he dicho tú me desmientes eso yo no lo he dicho hay una reestructuración de algunos se van otros 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 ingresan ok pero eso eso yo no lo he planteado ¿eh? y el periódico digital eso pero pero ¿qué es esto? yo mentí tú me dices ahora mentiste en tal parte en tal parte en tal parte ya yo no voy a decir ni negar nada Manolo yo no voy a 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 estar alimentando que tú te interceptando teléfono de gente así por así porque déjame decirte una cosa el gobierno del presidente Abinader dijo que eso se iba a acabar en este país y yo estoy viendo que tú estás alimentando eso porque eso es más yo voy a chequear mi oficina mañana porque yo mira para ver dónde están los micrófonos porque esto no está bien hombres del medio que te pueden atraer que no es que tú has tenido una con ellos porque tú siempre te has mantenido tranquilita mansa ay no es que yo lo conozco a todito sí sí por ejemplo el viceministro de de relaciones exteriores ¿quién? mi hermanito Carlos sí no ese es mi hermano no se ve bien como hombre él es muy buenoso y es un tipazo Memo 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 es un hombre muy buenoso es un es un mamola ¿quién? mamola mamola no lo conozco de manera personal entonces tú sabes que a mí me gusta juzgar el paquete Boquepiano Boquepiano ey es muy chulo Boquepiano muy chulo Boquepiano muy bien Boquepiano muy chulo Enrique Cuelli como hombre para ti es que tú me estás hablando de gente que son casadas Manolo tú hablas de soltero soltero sí Michael Miguel se divorció dime se divorció se divorció no Michael Miguel se divorció sí no me diga te atrae te atrae no 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 es mi tipo no pero pero el rubio Charlie no se ha casado dime no se ha casado el rubio Charlie tú estás tú estás es que no me entero de las cosas vos está bien Rocío gracias gracias a ti Manolo entrevista plagada de mareos donde tú él te viste mareándome pero qué se va a hacer yo me lo que yo sabía pero yo se la voy a hacer yo le voy a preguntar qué se va a ir en modo mareos y así fue así fue pero si tú si tú lo sabías entonces mira yo porque no yo porque no te iba a decir que no pero ya tú entiendes ¿por qué Roberto Ángel probablemente no de entrevistas? ¿por qué? ¿por qué? porque él te va a montar en el en el el para él no montarse en el helicóptero exacto él va a decir que no y tú la da pero dice me fui a mareos me monté en el helicóptero y chócate chócate y chócate nada deseo suerte con nuestro presidente que las cosas se cumplan como debe ser y que los proyectos y que él apoye los proyectos con corrupción eso es lo que esperamos ¿verdad? y el sector privado también que apoya los proyectos pero por supuesto Manolo así 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 oye películas, teatros, televisión y el periódico ya ya con eso teniendo señores gracias Manolo te quiero señores hemos conversado con Rocío Salcedo recuerden que llegamos bajo el patrocinio de Defrido Defrido para dominicanos y dominicanas que viven en Estados Unidos que tienen problemas de crédito mal crédito y bancas rotas llámalo 1-800-854-3030 1-800-854-3030 Defrido Rocío gracias bendiciones para ti para la familia amén amén bendiciones gracias Rocío gracias gracias